¿Y qué le dice a la gente? Voy a participar enviando un video, ya incluso lo grabé, se los voy a enviar porque voy a estar de gira, pero sí creo que es una buena acción todo lo que sea para apoyar a personas con discapacidad, más cuando se trata de niñas, de niños, debe de apoyarse. Independientemente de quién lo haga, si nos gusta o no nos gusta, pensemos en el fin último, que es que las niñas, los niños tengan atención, tengan terapia, se trata de centros de atención médica, de terapia para niñas, para niños. Ya son creo 20, 22 años que se ha venido haciendo, se han reunido fondos, existen esas instalaciones. Les comentaba que nosotros estamos atendiendo a cerca de 900 mil discapacitados, pobres, niñas, niños, con pensiones que se les están otorgando, vamos a llegar a un millón de niñas, niños, son siete millones de discapacitados en el país, nosotros estamos dándole atención preferente a niñas, niños pobres, por eso es un millón, este año se ejercieron nueve mil 100 millones. Entonces, si ya se tiene esta infraestructura, pues vamos a alentar que se fortalezca, que se consolide. Además, el director del Teletón, Landeros, lo considero, es mi opinión, un agente recta y con sensibilidad social, o sea, patrocinadores y eso yo no me meto a opinar, pero el director es un agente con sensibilidad social, muy responsable. Eso es lo que puedo decir y voy a mandar un video.